Ofelia, gracias por estar con nosotros, buenos días. Más bien, gracias por tenerme. Curioso día, el que una se hace famosa por salir del clóset en público. No, es un raro logro. A ver, Ofelia, hay una discusión en Colombia hoy por un supuesto direccionamiento, líneas que se estarían dando a la educación en Colombia y que tienen preocupados a los rectores de los colegios, porque tienen que ver precisamente con la definición de su sexualidad. Y usted, que no tiene ningún problema en contar todo como lo ha contado, sería un buen ejemplo de qué pasó en su colegio. ¿Usted cuándo descubrió su verdadera sexualidad? A ver, primero que todo me gustaría hacer una distinción entre identidad de género y identidad sexual. Una cosa es con quién te quieres acostar. Yo soy hombre, me quiero acostar con hombres y por ende mi bisexualidad se considera lo que se llama gay. Y otra cosa es, yo soy transgénero, que tengo una identidad femenina, pero al yo identificarme como mujer, si me acuesto con hombres, ya no soy gay. Yo soy una persona heterosexual. Así que yo puedo ser transgénero y no ser gay. Y son dos definiciones, son ortogonales, una no implica la otra. Y es algo que muchas veces se confunde, ¿no? Se cree que ser gay es querer ser femenino. Y es que tenemos un problema de educación. A ver, la noticia aquí en juego es el... Esta anuncia de la diputada del partido de la U, Ángela Hernández, quien, bueno, ella manifiesta su inconformismo por la aplicación de las normas LGBT en los manuales en colegios, ¿no? Y lo que está diciendo es, deberían de hacer colegios para gente LGBT. Que de por sí es un problema, porque imagina la cantidad de complicaciones que hay detrás de tú asumir que un niño, por tener una creencia diferente, debe de ir a un colegio diferente. Porque primero que todo, ¿cómo lo compruebas, no? Es, no, vamos a preguntarle a niños de seis a ocho años que cuál es su sexualidad, o hacerlos comprobarlo de algún modo. Y después, ¿qué pasa si un niño sale del closet a los catorce? ¿Los echas del colegio y los mandas a los colegios de la gente LGBT? No te miento que sí hay un poco de tentación como persona LGBT en decir, bueno, qué bonito que sería tener un espacio donde yo no tengo que lidiar con gente que rechace, ¿no? Del otro lado, si a mí me dan un colegio solo para gente LGBT, pues también suena para mí bello, ¿no? Como propuesta, pero no es buena educación, dividir no enseña a convivir. Yo vivo como persona transgénero desde los veintiocho años, entonces para mí el colegio ni hubiera sido. Pero ¿cuánto me hubiera gustado aprenderlo en ese entonces? Pero, ¿oye usted qué es? ¿Hombro o mujer? Yo soy mujer. Mujer, ¿y le gustan los hombres? En este caso soy mujer y me gustan las mujeres, entonces soy una mujer lesbiana. Una mujer lesbiana. Camila, ¿usted sabía el caso de Ofelia? Sí, es que el caso de Ofelia ha sido muy conocido en Colombia, de hecho, hubo, usted ha hecho programas, Ofelia, aquí en nuestro país, en donde hemos conocido su historia, en donde usted precisamente había manifestado que le siguen gustando las mujeres y que usted estuvo casado y, pues, su historia de vida en torno a lo que le sucedió y cuándo se dio cuenta. Pero usted hace referencia a que usted empezó a ser transgénero a los veintiocho años, cuando usted era niño. ¿Perdón? Sí. Sí, no, 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 me gustaría acotar un poquito que apreciaría que uses pronombres femeninos cuando hablas de mí. Claro que sí. Pero yo he trabajado mucho en Colombia, de hecho, hoy ahorita, nuevamente, presento mucho, también hago locución, tele, radio y teatro en México. Y sí llevo una vida, o sea, cuando se me dice activista es porque hablo mucho del tema en muchos lugares, ¿no? La verdad es que, como no se enseña en los colegios este tema, a mí me toca enseñarlo en mis espacios. Y eso es algo que espero no le toque a la próxima generación. Bueno, pero entonces explíquenos un poquito, para entender, porque nosotros todos estamos aprendiendo, y usted entenderá que es un tema nuevo para muchos. Y por eso usted me pide que use artículos femeninos para referirme a usted, cuando de pronto en mi cabeza tengo los masculinos. Pero entonces, usted a los 28 años se dio cuenta que quería vestirse como mujer y quería ser una mujer. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Uno a los 28 años de repente se da cuenta que quiere convertirse en mujer? ¿Usted venía presentando estos rasgos desde que era un niño? La verdad es que no, yo nunca... A ver, tengo vagos recuerdos de presentarlos desde pequeño, en este caso. Y la verdad es que yo te podría argumentar que yo he sido mujer siempre. Mira, la asignación masculina y femenina es una asignación social. Hay algo que a mí me gusta llamarlo el horóscopo genital, porque no porque un bebé nazca, perdón la palabra, con un falo, quiere decir que le van a gustar las niñas y le va a gustar tener el cabello corto y quiere decir tampoco que le va a gustar el color azul. Todo eso se enseña desde familia y se supone que es por el bien de una posición que se llama... Una posición heteronormada, ¿no? Es impuesta. Yo nunca decidí que me enseñaran a ser niño. Más bien me tomó hasta los 28 años percatarme que lo que mi cuerpo me dice es que yo quiero vivir una vida femenina. A los 28 años yo hice un cambio físico. Y salí del clóset y entendí que todo esto que me llevaba molestando desde ese entonces era una condición que se le conoce como disforia de género, pero es una condición con la que yo podría argumentar fácilmente que yo nací. Entonces yo te puedo decir, yo siempre fui mujer, solamente que como hay mujeres que de repente pues no se desarrollan y no son voluptuosas y por algún motivo eso les causa baja autoestima porque no hay niñas que dicen, es que yo quiero tener más aquí o allá y se pasan por implantes, por ejemplo. Pues yo te puedo decir, pues mi cuerpo decidió que yo me iba a desarrollar como hombre. Imagínate el drama, ¿no? Así que hice un cambio, hice un cambio a los 28 años, pero ¿cuánto me hubiera gustado saber a los 14 o a los 10 que esto se podía hacer desde antes? Ophelia, usted bien lo dice, usted siempre ha sido una mujer, pero a usted en el colegio la conocían como un hombre y su familia, que además es una familia bien tradicional, también siempre la conocía como un hombre. ¿Cómo fue esa salida a la sociedad, salir y decirle al mundo yo soy mujer y la aceptación que su familia, que sus amigos del colegio tuvieron en cuanto a esto? Claro, a ver, el tema de mi familia entra en juego porque como miembros de un partido político ellos estuvieron en contra del matrimonio igualitario y esto es algo que genera noticias cuando yo me presento en Colombia porque yo evidentemente estoy a favor del matrimonio igualitario y de todo este trato pro-LGBT y pro-inclusión por más de un motivo aparte de mero respeto a los derechos humanos también tiene que ver un poco con el hecho que segregar y segmentar un segmento de la población causa una gran caída en productividad a nivel país y a nivel empresas, ¿no? Entonces es algo que siempre he apoyado y mi salir del clóset, a ver, mi historia personal, ¿no? Yo de hecho fui un hombre casado y tuve un momento de investigación conmigo o sea, no tuvo nada que ver con que salí a ver otras personas no tuve que ver con nada es un momento de que yo descubrí que yo tenía esta inconformidad con mi cuerpo y a los 28 años, en una ocasión, me percaté que lo que yo tengo como cuerpo es que a mí me siento mujer toma un salto absurdo de creatividad que tú digas, claro, es que lo que tienes con tu cuerpo es que no eres mujer, ¿no? Eso fue algo que me llegó en un momento y que hoy en día me agradezco bastante que tuve ese espacio como mental para imaginármelo porque si no, pues capaz si puedo seguir triste y hay un método de depresión que se llama distinia que no es tristeza infinita, sino es solamente una vida gris ¿sabes? No estás feliz, pero tampoco estás triste estás ahí en el neutro, ¿no? y cuando comencé a investigar mi atracción por tener un cuerpo femenino fue que salí de mi distinia y me di a luz como una persona muy alegre así que simplemente le seguí poniendo más carne al asador, ¿no? yo conseguí una persona lograda pero mira, estar en el cuerpo esa historia de nacer en el cuerpo que no es también la viven mucha gente que por ejemplo pasa por bypass gástrico gente que se opera para tener un cuerpo que siente diferente gente que va al gimnasio gente que... ¿sabes? o sea, nadie está feliz con su cuerpo solamente que yo atravese el género y mira, trans el término trans viene del latín de atravesar ¿ok? entonces cuando tú eres transvesti atraviesas el vestir que se te asignó socialmente ¿no? y entonces bueno, solamente cambias tu vestir transgénero soy yo atraviesas tu género cambias ¿no? tu género que se presenta y trans... transsexual es que tu sexo tu sexo importa no tienes que ser operado para... o operada para ser transsexual y ofelia disculpa cuando tú no eres trans eres cis que es del latín de alinear porque si vamos a tener etiquetas vamos a ir parejo y parejo entonces tú por ejemplo eres una mujer cisgénero por lo que logro entender por tu voz sí, Ofelia y disculpa que te interrumpa pero uno de los temas que llama mucho la atención sobre eso sobre todo en la sociedad colombiana es el tema religioso porque es una sociedad muy conservadora muy católica no sé si en tu caso eres católico eres católica religiosa pero en tu caso ¿cómo fue también esa transición y que pudieras decirle a otras personas que pueden tener la barrera religiosa? claro a ver la misión del conservador o del ámbito religioso a mí me parece loable básicamente la idea es preservar la especie ad infinitum y por consecuencia vamos a tener estas grandes y muy estrictas reglas de cómo hemos de procrear y de cómo hemos de vivir en pareja y eso me parece que la verdad es algo que hasta se debe de defender y pues entiendo de hecho nos trajeron hasta acá a fin de cuentas no existen en un vacío los pensadores religiosos yo lo único que siento que es de hecho hasta perdón la palabra hipócrita por parte del ámbito religioso es que persiguen con mucha agresión a las parejas homoparentales o al ámbito homosexual por supuestamente no procrear pero no persiguen con tanta agresión a la gente que por ejemplo se divorcia o a las parejas que llevan casadas digamos más de un año y no han tenido bebés así que mi propuesta con la diputada Ángela Hernández es pues si se van a hacer colegios para gente LGBT yo también propondría que se hagan colegios para hijos de padres divorciados y que se hagan colegios para parejas que llevan más de un año y no han tenido bebés suficientes para llegar a este componente de que se está procreando o es como es un poco disparejo y del otro lado en una opinión personal ya casi estoy dispuesta a dar espacio de negociación yo creo que el planeta ya está un poco sobrehabitado más bien yo lo que le diría al ámbito religioso es misión cumplida denos chance de no ser tan estrictos con el ámbito de la obligación a procrear más bien y en eso se permite que existan parejas que no quieran procrear pues Ofelia gracias por su experiencia y por participar en este programa de la W veo que está usted muy al tanto del debate con la diputada de Santander y que continuaremos desarrollando en este programa le deseo una feliz mañana en México y gracias por atendernos mil gracias por tenerme y un abrazo especial a todos por allá sobre todo a María que la quiere desde hace mucho tiempo ¿a María Molina? así es la mismísima fuimos a colegio junta muy bien muchas gracias muchas gracias gracias y 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